¡Gloria en el amor, Jesús está, oh, tierra del Señor! ¡Gloria en el amor, Jesús está, oh, tierra del Señor! ¡Gloria en el amor, Jesús está, oh, tierra del Señor! ¡Gloria en el amor, Jesús está, oh, tierra del Señor! ¡Gloria en el amor, Jesús está, oh, tierra del Señor! ¡Gloria en el amor, Jesús está, oh, tierra del Señor! ¡Gloria en el amor, Jesús está, oh, tierra del Señor! Yo ya no, Jesús está, poder del Señor.